No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustado en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Entre mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú mires el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Vendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú mires el amor según su monto Tú mires el amor según su monto Te niegas el valor a las pasiones Vendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Sale pues Aquí quedamos Una rolita al retorno